El problema que todos hablan y hablan constantemente, el desempleo. Se habla de muchas soluciones a todos los niveles, pero realmente hay una solución real. Exploramos este tema con Jan Vázquez, director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute. Vázquez, gracias por estar con nosotros. Gracias. Primero, para que entendamos, sabemos que el desempleo alto es un cáncer para la economía. ¿Por qué se produce el desempleo en una economía? Bueno, es porque las perspectivas de una economía no son buenas. Puede haber una crisis financiera y económica, como ha ocurrido en Estados Unidos y sube ese desempleo. Ahora, el problema en Estados Unidos es que se ha mantenido alto. Y si hemos aprendido una cosa en los últimos par de años, es que la solución que han dado estos dos gobiernos, de Bush y ahora de Obama, es que resolver ese problema con cada vez más gasto, no resuelve el problema. Eso no funciona. Ok, vamos por partes. Ya sé que vamos a entrar en un tema de política económica, pero antes de, pregunta. ¿Debe idealmente en una economía existir no desempleo? O sea, ¿podríamos decir que puede existir una economía con cero desempleo? Bueno, siempre va a haber gente que no va a querer trabajar o que están entre trabajos porque se han despedido y están buscando su próximo trabajo. El desempleo natural, si se puede poner de alguna manera, de una economía sana, debe ser baja. Puede ser del 2% o 3%, no del 9% o más, como es el caso de muchos países hoy en día. Bueno, pero en Estados Unidos el desempleo natural, o lo que le llaman el natural unemployment, basado en las razones que tú dices, hablan más del 4 o 5%, aunque hay un debate en los Estados Unidos y realmente ya no es 4, es 7, pero de eso no vamos a entrar en este debate acá. Ok, sabemos que entonces en una economía puede existir un desempleo natural, gente que no quiere buscar trabajo o por X o Y razón. Ahora, ¿cuáles son las causas que hay desempleo, por ejemplo, entre los jóvenes? Bueno, los jóvenes, especialmente en momentos de crisis y en momentos en que las empresas empiezan a despedir a gente, son los que se despiden. ¿Por qué? Porque son los que menos conocimiento y menos capital humano tienen en una economía y en una empresa. Por lo tanto, se despide esa gente y se mantiene la gente con la más alta productividad. Generalmente son gente con más años en el trabajo. Ahora, hay una razón también, y yo creo que esta te va a gustar. Es que dicen que el desempleo alto entre los jóvenes se debe al minimum wage, en otras palabras, al pago mínimo de salario, que lo que hace es evitar que haya más personas trabajando. Eso, ¿qué dices tú? No hay ninguna duda de que el minimum wage, el pago mínimo del trabajo, si se pone por encima de lo que es el nivel de mercado, crea desempleo, especialmente para la gente joven y para la gente de minorías o con menos experiencia en ese trabajo, sin duda, y también para la gente vieja que no de otra manera van a encontrar otro trabajo. Eso sin duda ocurre. O sea que, según el Cato, ustedes son libertarios, si no me equivoco, ¿verdad? Claro. Entonces, según la posición de ustedes, no debería existir un salario mínimo. Porque crea desempleo, por supuesto. Esa sería una solución según la visión de ustedes. Bueno, yo creo que eso no sería la solución para los problemas de hoy día. Pero claro, hay que eliminar eso de todas maneras. Ahora, ¿tú no crees que, voy a tomar la posición de abogado del diablo, ¿tú no crees que el salario mínimo beneficia también a personas que, por ejemplo, de alguna forma los empleadores podrían explotar a esas personas pagándole menos del mínimo? ¿De alguna forma beneficiaría que haya un mínimo salario que pueda permitir un estándar de vida, digamos, aceptable o moralmente aceptable? Mira, es que la gente empieza un trabajo, hay muchos trabajadores ilegales en este país que empiezan a trabajar por debajo de ese salario mínimo. Ellos no sienten que están siendo explotados y dentro de poco tiempo están ganando mucho más de lo que es el pago mínimo. Por lo tanto, es un proceso de comprobar que eres un trabajador que vale para la empresa y no hay que acortar ese proceso y dejar afuera a tanta gente y forzar a las empresas a emplear a gente en el sector informal. Ahora, ¿tú crees que la solución para crear mayor empleo deba ser el gobierno? El gobierno tiene un papel importante y es que es de poner las reglas del juego y si pone reglas del juego que desincentiva la creación del trabajo, entonces está jugando un papel muy negativo. O si crea mucha incertidumbre en la economía, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos hoy en día, no se sabe cuál es el rumbo de este país, cuánto gasto en realidad va a haber, cuántos impuestos, este presidente dice que promete cada vez más gastos y más impuestos, eso crea pues grandes incertidumbres, no solamente para la gente común y corriente, sino para las empresas que crean esos trabajos. Ahora, pero podemos también argumentar que la culpa no es del gobierno el desempleo alto que tenemos, sino también tenemos un problema estructural debido a que muchos empleos se han ido fuera del país, empresas están buscando mano de obra más barata en otros países, tienen mano de obra más entrenada en otros países con un costo menor, como consecuencia muchos se han visto desplazados, también tenemos un problema en la industria de la construcción que muchos de ellos afectan porque no se están creando empleo suficiente, pero no es culpa del gobierno, o sea, cuando tú miras que hubo una caída económica, de alguna forma el gobierno tenía que entrar para ayudar a no perder más empleos, es una posición contracíclica o la posición keneciana, ¿o no? La idea, claro que esa es la respuesta del gobierno, pero esa respuesta está siendo desacreditada por la experiencia, en Estados Unidos se ha gastado cientos de miles de millones de dólares para crear puestos de trabajo y el desempleo sigue siendo, estando al 9% y es que esa idea es falaz, cuesta dinero crear esos trabajos y lo único que hace el gobierno es quitar esos recursos, ese dinero de una parte de la economía y ponerlo en otra parte de la economía, eso no es crear riqueza, sino es redistribuir riqueza, por lo tanto es una manera muy ineficiente de recuperar la economía y es una cosa de muy corto plazo, no es una solución a fondo. Ahora, pero entonces, ¿qué tú harías en el caso de las empresas que se llevan los empleos hacia afuera? ¿Cuál sería la solución en ese caso? El hecho de que haya alto desempleo ahora es una cosa de los últimos par de años y eso es resultado de la crisis económica, no el resultado de cambios estructurales que se han estado dando durante décadas, en que, en realidad, Estados Unidos ha estado siendo cada vez más productivo en lo que hace, por lo tanto, sí va a haber más gente que trabaja en el sector de servicios que en el sector de producir bienes, pero eso es una muestra de productividad.